Muy buenas a todos, aquí proseguimos con Let's Play del Portal 2 y la patata que habla. Ya nos queda mucho del juego. Esto ya está, he terminado ya. Bueno, vamos a empezar a darle botones. Esto es la mierda esa que sale. No, está rota. ¿Cómo voy para arriba? Mi planeta lo necesita. Aquí está el botón. Esto es Hell supongo, ¿no? Sí. Oh, es que hace el corre, corre. Claro, tengo que correr hasta allí. Ah, vale. Ah, pues tú lo pones ahí ya. No, te he visto caigo. Que va. Ya está. En verdad no llega. Ahí me deja rollo. De ahí no llega tanto. Ya está. Ya está. Aunque supongo que faltaría... Sí. Vale. Tiene que faltaría algo para ponerle en el botón. Eso voy. Tengo que correr por aquí también. Echarle mierda también. Este es el naranjita. Pues entonces tengo que correr. Vamos a ver. Cerazo. Bueno. Da igual. Bueno. No, si tú también. Ah, bueno. Claro, porque salta. Vale. 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 Vamos a ver. Cerazo. Azul. 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 Vale. Perfecto. Ya mierda. Se va para aquello. Vamos a ver. 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 Vamos Y ahora ponemos el cubito en el interruptor, se activará una puerta o... ¡Ah! ¡Hostia! Qué gracioso. Creo que para arriba. Ahora sí que corre, corre. Ahora sí que es bola. Eso es mentira, en verdad. Vale, ahora tengo que llegar para arriba corriendo con el gel. Este, extraño. Pues se pone ahí en un portal que tenga ganas. Y supongo que lo tendrás que poner detrás... Al revés, donde está la plancha esta. ¡Mierda! ¡No! Creo que me lo he puesto allí, me cago en mi muestre. He equivocado del color. ¡Aaah! Yo sé lo que tengo que hacer, ¿para qué me equivoco con los... de los colores? ¡Te ahogaste! Que va. Sí, te ahogaste. Y se ahoga. Es capaz que la patata se infla y te flota y sobrevive. ¡Oh mira! Se te ha puesto allí. Claro, el punto control. Pero realmente no es para atrás, ¿no? Os metes sprint... Azul nada más. No, para hacer esto. Pero ahí... Claro. Es que... Es que yo lo que... Es que no llega realmente realmente. Es que yo lo que pensaba es... Entonces ya está, ya está. Azul, azul, azul. Cárate... Cárate con el azul, con el azul, eh. Azul, 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 azul. No ve, no ve. Si puedo salir, me cago en mi muerto. ¡Ten bucle! Dele para adelante. Da igual, lo que sea. ¿Qué tienes que hacer? Para la derecha. Para la derecha. Para atrás. Nooo. No. ¡Te doy un bucle! Y por eso amigos... Las pirtulas de portales son malas. Bien. ¿Qué? Azul. Pues pon el azul detrás, supongo. No, es de allí. Si? Ya está. Yo pondría el azul detrás, y con la velocidad esto ya está. Si. ¿Sabes lo que te digo? Y a lo mejor bajar a la plataforma para que tenga un poquito más de garrerilla. Ahí está. Vale. Y ya está. Perfecto. Tendremos que relajarnos. Seguiremos intentando averiguar qué pasa, pero con calma. Con calma, que si no gasta mucha energía. Y bueno, con calma será el rosa, el naranja. Ahí está. ¡Waha! Vale. Ahora... Que debería... Poner... Un... Matura al final, lo que pasa es que es claro. Vale. Aquí tengo que poner un azul. Arriba. Ahí está. Esto lo que yo buscaba. Es que no veía la forma de poner azul. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vámonos. Ahí tendrá que poner algo, ¿no? Sí, un portal aquí. No, aquí no. No, porque ahí te rayas... Ahí arriba. Ahí está. Ahí es... Azul, azul, azul. Azul, 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 azul. Mete rosa. Ah, es roja. Se me picó rosa, pero no es rosa. Azul. Ahí está. Azul. Azul. No, azul no. Naranja. El que tiene este aquí un poquito. Azul. Ya está. No, ¿por qué te metes por ahí atrás, por ahí arriba? ¿Lo ves? No, me meto ahí y al meterme me ha dicho algo por aquí. No, porque has quitado a este por... Te lo estoy diciendo todo el rato, azul, azul. Ahí está, que el azul es el que no tiene que quitar. Ahora es naranja, el que está fijo es naranja. Hay que poner el azul. Sí, el azul. No, no, no. Sí, porque tiene ahí la naranja. Mierda los colores. Ya tengo que poner el azul ahí arriba. Ahí arriba, ahí en medio. ¿Pero no veo qué estaba haciendo? ¿Para qué se ha movido el portador en el que no tenía que moverse? Nooooooooooo! ¿Qué? No tuvería. Oye, como el sonido es un poco extinto. Eso por correr demasiado se nos ha desviado la trayectoria. Si no has corrido. Si has corrido mucho y te has desviado. Es que es lo que tiene que hacer. Ya. Ah mira está al otro lado. Es otro lleno. Ahora el que esté inamovible es el azul. Ah ahí está. Al menos se cuadra. Es una mierda. Y otra vez naranja. Vale. Ahí está. Hola. Buen trabajo astronauta, héroe de guerra o semidios. Con tu ayuda vamos a cambiar. ¿Está encendido? Atentos allá abajo. Eso de ahí se llama ascensor. No es el retrete. Juro que lo conozco. Semidios. Me ha encantado. Me ha encantado el hecho. Te ha atrasado la cabeza el tío este. Me encanta. Me encanta. Junto con grado o mejor fumar. La pelotita también tiene igual a la pelotita. Si te interesa en 300 dólares más, llama a un asistente de prueba si dicen. Podrías salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo. Si no dejas desquizarte, oler tus retabos excolimentales y volverte a montar al final. Como si nada dices. Muy guay. Vale. Ya está bien. Y ahora por aquí. No. No lo he puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. Posiblemente. Es que mira. No puede. Realmente no llega el Geltanleo. Es mentira. ¿Eh? Vamos. Me he puesto los colores. Y ya está. Ah, es un naranja que sale. Bueno. El morado es rojo. Pero es como se parece. Yo lo he hecho por eso. Vamos para allá. Vamos para allá. Y ahora hay un cubito. Y abajo una plataforma. Y ahí no hay nada más. Ahora es llevarte el cubo para la otra plataforma. O allí. Para ver dónde se puede depositar el cubito. Ah, vale. Ya está. Oh, este tiene el... Ah, no. Oh, sí, sí. Tiene el chulo. Ah, no. No tiene el chulo. Tío, que no tiene el chulo porque en plan... Tío, 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 tío. Y pone un porta arriba y un porta abajo y... Y va todo el rato haciendo... Ah, vale. Tú quieres que bucle la cosa. Sí. Eso es lo que yo estaba esperando. Y digo, pues he hecho... Oh, tienes el chulo. Vale. Vale. Lo he hecho mal. Esta debería estar en revés. Me voy a pintar su azul. No lo he pintado. Vale. Pues se quita esa. Sí. Para que no... Ahí está. Me lo apuntaría. Hombre. Ahí está. El azulito. ¿Y dónde está? El otro bichito... Ahí abajo. Debes... Ah... Yo creo que ya estarás bien empapado. Sí, parece. Vale. Perfecto. Vamos por ahí. Tiene que saltar por otro lado. Tiene que pintarlo también, ¿no? Tiene que pintarlo también, ¿no? Es el bote. Vale. Es el... El experimento, ¿no? Claro. Vamos para allá. Ah, ¿qué pasa? Porque sale bien. A ver. Olé. Por si te interesa. Aún quedan plazas para aquel trabajo extra del que hablaba antes. Repito. Lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos. No somos unos matasanos. Sabemos cómo volver a coser a las personas. Una apuesta a punto total. Órganos nuevecitos. Para rematar, te extirparemos los tumores. La verdad es que deberías pagarnos tú. No somos matasanos. Juegan los Legos. A mi algo así no me convence. Porque si te tienen que pagar para hacer eso, no me convence. Dice que al final tenemos que pagarle nosotros del fuego que nos hacen. Sé que deberíamos. Pero no es mentira. Eso que nos quieren meter bombas dentro del cuerpo. Después explotamos. No, 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 no. Gracias. No puedo creer que me dame las gracias por tambalearte hasta las salas de pruebas de Hell Propulsor de Aperture Science. Por una vez, fuiste útil a la sociedad y la humanidad te lo agradece. Si tenías pertenencias, recógelas ahora. No queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y vanos. Sé que para muchos de vosotros ganar 60 dólares es como si os tocase la lotería. Así que no os lo gastéis todo en... Caroline. ¿Qué suelen comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? ¿Gorros raídos? Supongo que comida, ¿no? Que sea lo más lógico. Ahí hay uno y habrá otro. Vamos a la silla. Las sillas son el demonio. Ya está. Oye, son el demonio. Nooo, pero no salte. Creo que no hace falta saltar. Claro. Más traman que el juego de lo que yo pensaba. Que los puzzles nomás. No, porque por saltar un poquillo tampoco se va a morir la gente. Es que no me dice. Karma. Karolai. ¿Por qué la conozco? ¿Puede que la asesinase? ¿O quizás? Oh, Dios mío. Mira, estás haciendo un gran trabajo. ¿Puedo dejarte solo un rato? Necesito pensar. Yo me pego un salto. Sí. Le da aquí, y aquí. Y salto para allá. Para que no me acuerdo ahora. Tienes que coger impulsos de alguna manera. Sí, pero no me acuerdo ahora como. No sé de qué manera. Vale, creo que... ¿Abajo? No lo he ido. 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 Uy. Me está frotando, en verdad. Guay. Ya has vuelto. Ah no, ya está. Ya está. Vale, pues guay. Estamos buscando una manera de saltar. Pero no hace falta. Esto es de activar botones, me parece. No sé. Que me suena. ¿Plan qué puede salir mal, no? No hay botones. No hay botones. A ver qué pasa. ¿Qué puede salir mal? ¿A las platas? Ah, vale. Esto es. Lo que necesito coja a correr. Adelante. Una cosa es imparecida. Marismo no. Lo más imparecida me hace falta que todo el de correr. Está todo roto ahí. Se ha rotado una tubería. Uy, hay que estar ahí arriba. ¿No? No te activas. No, no sé. Pensaba que a lo mejor si me había quitado unos que no veo. No, será arriba. Hay una porra. A perderlo. No sé, será algo por ahí. Tengo un bote. Ah, mira. Demasiado. Esto que yo buscaba. Esto parto, esto me corre. Vale. Y a la puerrecita. Se ha ido. Mejor para él. En fin, sigamos pensando. ¿Que aquí donde he llegado yo? Que sí, que ahora cojo la carrerilla y ya está. Pero que aquí donde... Ah, sí, es gracioso. ¿Me vas a decir que soy un medio buguero? No, honestamente no podías pasar. Y ya está. Ya voy a hacer esto. Ya está. Así de sencillo. Easy. Gooo. Soy un medio buguero. Un pájaro. Malo. Bienvenido al centro de desarrollo. Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Me temo que la cantidad... No. Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos. Pero aún tenemos que pulir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares, menos aún 70 millones. Pues las compré, las molí y las convertí en gel. ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que, queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Habla de tiempo, buena cara. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. ¡Cállate los energéticos, por favor! Vale, ya me acuerdo de... un poco. Mira, roca molida. Roca luna molida. Malo, pázalo. Eso es veneno, nomás. Hola, Enbox. Encharcarlo todo, ¿no? Sí. Ha saltado un poquitín. Muy bueno. ¿Cómo llega tanto? ¿Cómo llega tanto? Y ya. No veo. Uy. Este sitio me acuerdo que yo subí arriba de los pilares y no había nada. Creo. Pero como es así, pues yo lo voy empapando todo y ahora miro con todo el papá y yo. Y ese sería los charcos, ¿no? Claro. Es seguro que no vale para nada, pero yo lo empapo. ¿No? Creo que no vale, creo. O puede que sí. Es que como tiene... Yo lo empapo todo. Total. Es gratis. Lo paga el tío este. Es que yo soy. Estamos muertos el pobre. A ver. Está envenenado. Hasta que se inventen el Portal 3. Y no se lo susciten como un zombi o algo. No puede. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Venga por ahí. No se puede. Creo que el Portal 3 tiene un 3. Y aquí la gente de Valve no sabe en contacto. Bueno. En contacto 2. El 3 se equivocaron. Dice 1, 2, 1. ¿Sabes? Y así todo el rato. Ahí estamos. Ahí estoy encharcado. Y como no quiero perder el Portalito que no para de... Te meto dentro, ¿no? Sí. ¿Que no para de llenarme todo de...? ¡Agaño de veneno! De... Delefa Blanca. Alefa Blanca le gustará... A la Carla y esa. Que la Secretaria. Esa son las rocas lunadas molidas. ¿Por qué las rocas lunadas molidas blancas? No sé. No. No sé. No sé. Es que no... No sé. No sé. Se tendría que lanzar. Abajo, supongo. Acoge impulso. Me tiro desde... Yo qué sé. Desde por aquí mismo. A ver por toda la mierda que he hecho yo aquí. ¡Uuuuua! ¡Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isobar! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral, inteligencia artificial, debemos haber estado trabajando en ella hace 30 años. Que quede constancia, y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Puede que se queje, dirá que no puede, es una chica humilde, obliganda. Joder, ponedla en mi ordenador, me da igual. Bien, fin de las pruebas. Puedes volver a tu mesa. ¡Adiós, señor! No me lo aclaro todo feliz. ¡Sí! ¡Qué más gente! ¡Me encantado! Este tío me cae bien. ¡Qué grande! ¡Yuuuh! Eh... ahí a la derecha. ¿Qué así? Mmm... vale. Ah, me llega el ascensor. Ok, ahí hay pocas cosas. Arriba del foco, ¿no? Ah... arriba del foco, ¿no? Digo, por el otro lado, creo haber visto una cosa. Una puertecita. Por el ascensor. Por el ascensor. A ver... Mira el ascensor. ¿La ascensor tienes que dejarte caer? Sí, pero es que creo haber visto... No, estaba arriba creo. ¿Qué? Es que te has caído por el hueco ese. Vale. Mira, ahí arriba, a la izquierda hay reja. Ahí. ¿No te dejas? Es una bombilla. Vale. Vale. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué portal ha puesto arriba? Guay. Pues eso. Pon el portal ahí y te dejas caer. Y ya está. Ahora lo tienes que... Mirar. Azul. Azul. Ah, me la llevo. Tengo que poner... El azul. ¡No! Lo pego cuando se mueve. Ahí está. Ahora tengo que poner amarillo. Amarillo? A ver. A ver... ¡Aaah! Tengo que poner azul. Vale. ¿Dónde está? ¿Y dónde poner azul? Vale. De algún lado. No. Eh, sí. Vale, ha valido. Siguiente... Zona. Aperto signs. A ver que toca ahora. ¿Qué pasa? Si vamos a estallar, al menos estallaremos con dignidad. Ya está, ya hemos ido todo el mundo a grado. Supongo que te hayas que tirar, vale. Supongo que te hayas que tirar ahí abajo y saltar por ahí. Probemos. ¿Qué puede salir? Vale, tenemos gel de rebote. Bueno, y supongo que hace otra vez lo mismo, ¿no? Como he dicho. No, ole. ¡Oh! 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 ¡Tiro-ri-tiro-ri-rin! ¡Tiro-ri-tiro-ri-tiro-tiro-tiro! Y ahí... ¡Marillo! Vamos a ver qué hay ahí. O atrás. ¿Hay algo? Debe ser para algo, pero... Por una puerta... Es que ahí no es. Es que ahí donde caía, creo. ¿Dónde estaba cayendo? Pues a hablar ahora el tubo. Pues ni idea. Y ahí a la izquierda que tiene un sitio así para veras, para arriba. Si puedo hacer algo... No, son luces. Supongo que te tendrás que dejar caer... Para abajo. Y con ese portal de ahí... Salta. Poder impulso. ¡No! ¡No! ¡Está ocupado! ¿Estás? No, no he visto si... No sé si está ahí. Arriba. Vale. Pues ya está. No, mira... Hay agua para... Para refrescarnos. Vale. Muchos gels. ¿Eso es peligro de agua? Sí, agua. Sí, agua... Bueno. No, 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 no... Hay que... Emprestar, loco. Ah mira ahí, ya está, la pared ahí se empesta todo de blanco. Se han quedado al suelo un poquillo. Y justo... Ahí no se puede. No debería. Lo que tendrías que coger y poner en la fila entera de... eso. Madre de toda gracia como se llena tío. Y ahora se tendrían... Un portal aquí, otro portal aquí. El naranja un poquito de arriba. ¿El naranja? ¿O cuando me vaya a estrellar? ¡Ay! Te ha faltado... Ahí azul. Pon ahí el azul. Bueno. No, entonces pone ahí el blanco. Ahí está el blanco. Igual has pintado algo de blanco. No. Hay que poner aquí el amarillito. Elastorito, donde encanto. Waja. 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 Hiija. Vámonos. Vale, azul. Yo tengo la copla, ¿eh? Full. ¡Full! ¿Qué fueron los ventiladores estos de ventilación? Sí, pero está todo gracioso, en verdad. Es que está guapo, en verdad. Ay, que está lleno de mierda. Tiene el azul ahí mismo. Y ya fue esto. Vámonos. Y es que subió. Me duele un poco. ¿Por qué estás pegado, vamos? Vale. Tiene que subir... No, parece que no, que no quiere... Vale, tiene que seguir subiendo... Es ahí lo que pasa... Ah, perfecto... Vale, guay... Y ahora... Seguimos por aquí... Vamos por las escaleras que nos encontraremos... ...muchas tuberías... Y... Vamos para acá... El Flow... Vale... Ya de repente voy allá... Hasta allí... Me parece que necesito impulso... Vale... En fin veo... Eje, te he visto... Ahí... Mi culito más sexy... Te he visto... He visto... He visto... Hell Station... Esta... Por... A ver... Que caíste... Que caíste... Ok... De allí... Que del impulso me lleva allá... Lo malo es que no de ahí suelo... Realmente... Hombre... Hay un solo allí... A la izquierda... Abajo... Ahí... Es el único solo que pueda haber... Ah... ¿Qué? Pero... Creo que es muy chiquitito... No... Llega... Bueno... ¿Y cómo llega ahí? Tiro para allá... Vamos para acá... ¿La puerta se puede abrir desde la izquierda? No... No... Hay que pensar que tenía la manilla esta, tío... ¿Entonces seguro? Pues... Alejo... Espera... Tengo una idea... Ya sé póster... Ve a mirarlo un segundo... ¿Vale? ¿Qué póster? ¿Para qué dice el póster? A ver... No has tenido tiempo para detenerte... Lo intento... Pero eso era importante... Tarradojas... Ninguna... Y... Puede resistirse a ellas... Tenía así... ¿Cómo derrotarlo? Uh... Ah no... Bueno... Oh... ¡Luz! Oh... Que grande... Que bonito... Que todo... Oh... Mira... Ahí viene el tubo... Como es el otro tubo... Zoom... Zoom... Conexión de tubo grande... Hola... Ya se ve... Oh... Hay una plataforma... Ahora que subí ahí... Debería... Ah... Hay unos sensores de esos mierda... No es más que Sebastián no se rompa ahí... Tener las botas antigravedad... O no sé... Aquí te lo explican, eh... No es algo de que... No corte igual... Es que no sé cómo seamos... Como puedes poner delante de... Le trae todos los circuitos de ese carretón... Siempre que yo no las escuche... Estaré bien... Te veo... No es como que Dios va a llevar a la tía esta... Hasta la cabeza... Nada de redondas... Se ha vuelto loco... El Weekly... O algo sencillo... Creo que decían... Que era la parte mala de la KLaDOS... La parte... Bueno... La mala era la parte loca... La tonta... Vamos... Caroline... Es el cubo... El hormigueo... El hormigueo... Bueno... Pues si no hablas... No... Pues hasta aquí lo dejamos por hoy... Para que en el siguiente veáis con más gana lo que pasa... Descubriremos el destino de la patata... Todo esto y más en el siguiente capítulo de... Portal 2... Dadle al like, suscribiros... Y nos vemos el siguiente... ¡Hasta luego! Y con una explosión lejana lo dejamos... ¡Adiós!